Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, te vamos a revelar la perla del fútbol europeo por la que compiten tanto Barcelona como Juventus de Turín y lo último que ha dicho Bartomeu sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que once inicial está preparando Koeman para el gran partido de Turín y es que el FC Barcelona perdió el sábado pasado el Clásico contra Madrid en Liga Santander por culpa de un penalti muy polémico pero no hay tiempo para lamentarse por la derrota, de indignarse con el árbitro. Este mismo miércoles el conjunto de Koeman visita a la Juventus de Turín en el segundo duelo de la Champions League para ambos que se jugarán el liderato provisional. El técnico holandés no podrá contar ni con Gerard Piqué que vio la cartulina roja contra Ferengbaros ni con Philippe Coutinho que acabó el Clásico lesionado y será baja durante las próximas semanas. Por tanto, Ronald Koeman tratará de salir con un once plenamente competitivo para hacer frente a la Juventus que es el gran rival de la liguilla en cuanto a la pelea por el primer puesto. Neto Murara va a jugar al 100% de posibilidades. Marc-André Ter Stegen sigue al margen de los entrenamientos del Barcelona ya que está recuperándose de su intervención en el tendor rotuliano por lo que el brasileño será el encargado de ocupar su puesto. Hasta el momento, el ex valencianista no ha mostrado apenas fisuras en la portería culé demostrando que no le queda grande. El eje central de la zaga del Barcelona será innegociable. Ronald Araujo y Krimen Lenglet lo formarán debido a la baja por sanción de Piqué que vio la roja como decimos ante Ferengbaros. Con casi toda probabilidad en el lateral derecho volverá Sergi Roberto para dar descanso a un Jordi Alba que tras volver de la lesión jugó los 90 minutos en el Clásico. En ese caso, Serginho Dest volvería a la banda izquierda para jugar a pierna cambiada. Es muy probable que Koeman no haga cambios en el doble pivote en el que repetirán Frenkie de Jong como motor de juego culé con Sergio Busquets guardándole las espaldas. Pese a ello, hay posibilidades de que Pjanic entre por el catalán. Por delante suyo como media punta por el centro, Philippe Coutinho es baja por lesión abriendo varias posibilidades de que Leo Messi repita la posición del Clásico, que Pedri recupere el eje o incluso que Griezmann juegue ahí. Ansu Fati volverá a ser clave aunque se desconoce si repetirá como delantero centro o si volverá a jugar en la banda izquierda. Leo Messi y Antoine Griezmann le acompañarán, aunque está por ver finalmente quién juega como media punta, quién como extremo y quién como 9. Francisco Trincao, Dembélé y Pedri ocuparán el puesto restante junto al argentino, el visa o guineano y el francés. Por tanto chicos, esto es lo que tiene más o menos en mente Koeman para el partido de Turín. Vamos a hablar ahora chicos de unas declaraciones de Daniel Obrayda sobre el fútbol club Barcelona. Y es que el Barça se ha caracterizado en los últimos tiempos por sacar gente de la Masía, una de las fábricas que mayor talento futbolístico ha sacado. Ahí están los Messi, Pedro, Busquets, Ansu Fati, pero eso parece que ha cambiado completamente. Ahora están apostando más por los jugadores de fuera que de los propios que están formándose en las categorías inferiores. Ariedo Obrayda, que fue asesor del fútbol internacional del cuadro azulgrana, atendió a Radio Marca e hizo un repaso a su controvertida etapa en la entidad. Y su primer disparo fue en relación a tres promesas que el club desestimó. Comentó, yo estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Haaland del Borussia Dortmund cuando aún jugaba en el Rosenborg, pero en el club dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres como Varela, que ahora está en el Inter, o Zaniolo de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto, ¿por qué se le han dado a otros? No puedes hacer nada, estuve apartado, empezó diciendo. Por otra parte, Obrayda negó que el Barcelona fuera tras Pogba. Comentó, Albert Soler y yo fuimos a Milán y nos reunimos con la directiva de la Juventus, pero a pesar de las conversaciones, no había una intención real para ficharle. De hecho, Pogba se acabó quedando ese verano en Turín y no se fue a otro club. Yo dije que era un gran jugador, lo estuve hablando con Albert Soler, con quien considero que tenía una buena relación personal. Profesionalmente no pudimos trabajar juntos porque no se me permitió. Pero la cosa no quedó ahí, el ex asesor del cuadro azulgrana apuntó directo hacia Bartomeu y comentó, no tuve nada de relación con él. Al principio es cierto que hablábamos un poco, pero más tarde fue inexistente. Esto también fue nuevo para mí porque normalmente Milán sí tenía contacto con mi superior. Considero que hablar una vez por año no es tener una gran relación. Por último, Braida se refirió al futuro de Messi y comentó, este verano en Italia me preguntaron muchos periodistas y les dije que se quedaría. Messi es un jugador único, grandísimo, inimitable. Pienso que el Barcelona es un club planetario porque se identifica en Messi con permiso de los demás jugadores. Es el número uno, por tanto, chicos, esto es lo que comentó Daniel Obraida. Lo que más llama la atención bajo nuestro punto de vista es que le dijeran que Haaland no tiene un estilo Barça y por eso lo descartarán. Vamos a hablar ahora, chicos, del talento del Ajax por el que están compitiendo tanto Barcelona como la misma Juventus de Turín. La notable progresión que ha experimentado el joven Ryan Grafbeck desde que accedió a la primera plantilla del Ajax de Amsterdam no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del continente. De hecho, una información que ha publicado en estas últimas horas el diario Tutosport sitúa al futbolista como protagonista de un duelo que tendría como contendientes a nada menos que Juventus y Barcelona. Al parecer, ojeadores de ambas entidades han intensificado su seguimiento sobre el jugador en este arranque de temporada. El centrocampista de solo 18 años debutó en la 18-19 pero ha sido en los primeros compases de la actual campaña cuando ha logrado consolidarse en los planes de Eric Ten Hag. Ha sido titular en cuatro de los seis partidos de la ADVC, disputados hasta la fecha y en el choque de Champions League frente al Liverpool. Centrocampista de largo recorrido que destaca por su buen manejo de balón, su visión de juego y su capacidad para pisar el área rival. Grafbeck ha sido ya comparado por algunos especialistas con el galo Paul Pogba del Manchester United. Su actual contrato con el Ajax se extiende hasta junio de 2023 por lo que su contratación queda a expensas de una dura negociación con los dirigentes neerlandeses. De todas maneras chicos, el FC Barcelona tiene una gran relación con el conjunto holandés y por qué no en un futuro poder fichar a Ryan Grafbeck de tan solo 18 años. Vamos ahora para acabar chicos a hablar de las declaraciones de Bartomeu sobre Leo Messi. La junta directiva del Barça se reunió este lunes con representantes de la Generalitat para tratar los protocolos del voto de censura, el cual los azulgranas quieren atrasar 15 días. Tras ella el presidente Bartomeu habló con la prensa e hizo una defensa sobre su gestión al frente del club. Uno de los frentes que tocó fue la posible salida de Messi en verano. Bartomeu lamentó que se criticara su postura entonces. Comentó lo mejor para el Barça era la continuidad del mejor jugador del mundo y de la historia. Messi tenía un contrato en vigor. Había vencido su cláusula para rescindir. Se me acusó de querer forzar un traspaso por cuestiones económicas para tapar los números. Pero no, yo y la junta aceptamos la erosión que supondría poder dejar marchar a Messi a uno de los grandes rivales. Con Messi y los jóvenes talentos estoy convencido de que Koeman logrará recuperar la ilusión de los barcelonistas. Aceptamos el desgaste. Aseveró el dirigente azulgrana que además comentó, no se me ha pasado ninguna vez por la cabeza la dimisión. Para el Barcelona, para nuestro club, para nosotros, genera más ilusión que Messi siga aquí. Es lo mejor para todos, también para él. Con el equipo que hay, el entrenador y los jugadores nuevos, estamos haciendo un equipo de presente y futuro. Hemos visto buen juego y la ilusión y las ganas están ahí. Cuando acabe la temporada estoy seguro de que algún título habremos ganado. Insistió y remató. Espero que sea profesional. Todos queremos que Messi se retire en el Camp Nou. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Bartomeu sobre el caso Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que acertó Bartomeu en forzar a Messi a quedarse? ¿Pensáis? Por tanto, que esta gestión fue correcta. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!